Recientemente residentes de la urbanización Los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación generada a raíz del desvío de la Cañada Grande que ha traído como consecuencia el estancamiento de aguas residuales. Esto que consideramos es un atentado cruel contra nuestra comunidad. Nosotros no vamos a permitir que esta situación perdure porque vamos a utilizar los medios necesarios para una vez más señalar el riesgo que nosotros todos aquí corremos con esta contaminación de esas aguas paralizadas de la Gran Cañada. El Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables. Encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación y protección. Al cuestionar a Bienvenido Guzmán del Ministerio de Medio Ambiente en esta ciudad manifestó. Es que Medio Ambiente no tenía conocimiento de ese desvío de la Cañada para la construcción de un paro suplejo. Sino que nosotros, tanto la Procuraduría como la División de Medio Ambiente nos enteramos, por lo menos yo me enteré ayer que lo vi, vi la denuncia de los comunitarios y de una directora de la escuela criticando la deviación de esa Cañada que está afectando a los niños. Al ser cuestionado sobre las medidas a tomar en torno a la situación, expresa. No, porque el medio ambiente no es la de la cruzada ni la de la sanadora. Está el índice, que es la que tiene que ver con las inversiones de agua. Y está la salud pública. La salud pública tiene un departamento de gestión de salud ambiental que es la que tiene que ver con la contravención y con la enfermedad. Nosotros como medio ambiente también intervenimos porque nos competen también en gran parte, pero no somos los responsables. Recuerda que el departamento tiene un departamento que tiene que ver con la salud también y con la contravención también. Agrega no han otorgado permiso para dichos trabajos y desconocen quién motoriza la obra. Reitera se enteraron por los medios de comunicación. Nosotros lo hicieron en el medio ambiente. No solamente que no te he dado permiso, sino que me entero porque fue ayer, por los canales de permisión. O sea, si no tienen permiso, para eso no se paga un permiso así. Que no sepan. Primero tienen que venir aquí, canalizar y decir cuál es el propósito, en qué consiste. Afirma otras entidades también tienen competencia para resolver la problemática que preocupa a los residentes. Pero hay otras entidades que tienen que también, el alborécho como te dije, el índice que tiene que ver con lo que es aplicaciones de árboles, de manufiales, de frío, cañadas. El ayuntamiento tiene que llevar su rol, que también tiene un departamento, el departamento de comisiones, tiene un departamento que es de agujar y de medio ambiente. Y de la Procuraduría, que es la que nos da el apoyo, lo que tiene que ver con esa parte inicial. El Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa afirman, no son sus atribuciones manejarlos referente a cañadas, sino a medio ambiente. Lo primero es, nosotros como institución, no manejamos los asuntos de cañadas, es decir, nosotros manejamos alcantarillado, agua potable y alcantarillado sanitario. Ya los asuntos de cañadas, yo diría que es el Ministerio del Medio Ambiente, que maneja los recursos naturales, ya lo que es río, cañadas y todo eso, arroyos, eso es medio ambiente que tiene que ver. Si están haciendo un desvío sin permiso, yo asumo, es decir, una opinión como ciudadano, es que toda persona que vaya a hacer ese tipo de trabajo debe tener un permiso de medio ambiente. El hedor, la contaminación persiste, las autoridades se rifan la responsabilidad de resolver. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.